Me ha informado y ha aprobado el plan para la nueva regularización del suministro de gasolina en el país. Ya Venezuela está produciendo todo lo que necesita para el consumo interno. Se han levantado ya dos refinerías, a pesar del ataque brutal, las conspiraciones. Ay, si les dijéramos todas las cosas. Nosotros aplicamos la máxima de José Martí, el apóstol de la libertad de América Latina y el Caribe. El apóstol cubano, que decía en silencio ha tenido que ser, en silencio ha tenido que ser la recuperación productiva. Y va bien, va muy bien, bastante bien. Porque Venezuela tiene que producir todo lo que consume en hidrocarburos, en energía. Todo, todo, todo. Ya lo estamos produciendo. Y además está llegando del exterior, como ustedes han podido ver, lo que compramos para el mes de octubre. Y estamos haciendo compras para los meses sucesivos. A pesar de que el gobierno gringo, apoyado y auspiciado por Guaidó, la rata pelúa de Guaidó, o el perdón de la rata, confiscó tres barcos con tres millones de barriles de gasolina, que era la gasolina para el mes de septiembre, mientras terminábamos remontar la recuperación de las refinerías nacionales para llegar al punto que hemos llegado ahora de producir lo que necesitamos. Se llevaron los barcos, por propuesta de la rata pelúa, se llevaron los barcos, confiscaron, se robaron la gasolina y la vendieron en el mercado. ¿Quién se agarró esos reales? ¿Quién se agarró esos reales? Que reales los pagamos nosotros, a nombre del Estado, del gobierno y del pueblo. Bueno, anuncio, vamos a una remontada de 30 días, del 5 de octubre al 5 de noviembre. El lunes 5 de octubre, que empiezan los 7 días de flexibilización, comenzará entonces el sistema de placas, el último número de la placa, para el día de abastecimiento, para regularizar bien y rápido. Se comenzará el sistema de regularización. Ya mañana el vicepresidente y ministro Tarek, con su equipo de trabajo, informará el plan que va del 5 de octubre al 5 de noviembre. Estoy muy optimista, porque ya debemos regularizar en esta segunda remontada y estabilizar. Agradezco la conciencia, la paciencia, la colaboración de los venezolanos y las venezolanas, en esta etapa donde hemos pasado una vez más una prueba de manera exitosa y victoriosa. Por la conciencia, la gente sabe quién le robó la gasolina a los venezolanos y fue la rata pelúa. La gente lo sabe, y la gente sabe que son los trabajadores de PDVSA, de las refinerías que están allí haciendo de tripas corazón. Nosotros comprando allí en el mundo como se pueda, comprando los repuestos, trayéndolos. Y los hemos traído todos, y los que no hemos podido traer en los talleres de PDVSA, se han creado los repuestos para la recuperación tecnológica con una ingeniería reversa que nos ha permitido esta vieja refinería con tecnología estadounidense y europea recuperarla. Muchas de estas cosas en silencio han tenido que ser, y en silencio tendrán que ser, muchas de estas cosas. Y sabemos el espíritu y el amor de los trabajadores y las trabajadoras petroleras. A ellos les pido un aplauso, a todos los trabajadores aquí presentes, a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, de las refinerías. A avanzar, a avanzar y vencer.